Una veintena de muertos por la caída de un avión militar en Ucrania. Al menos 22 personas murieron, la mayoría de ellos cadetes de las fuerzas aéreas ucranianas, al estrellarse el avión en el que viajaban el viernes cerca de Kharkiv, en el este del país. Según autoridades locales, el avión llevaba a bordo a 28 personas, de las cuales siete eran miembros de la tripulación y 21 cadetes. La aeronave Unantonov An-26 se estrelló mientras aterrizaba hacia las 20.50 hora local a dos kilómetros del aeropuerto militar de Chugev. La ciudad de Chugev se encuentra a unos 30 kilómetros al sureste de Kharkiv y a un centenar de kilómetros al oeste de la línea de frente que separa los territorios bajo control del gobierno ucraniano de los que están en manos de los separatistas prorrusos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky lamentó la tragedia y ordenó la creación de una comisión que investigue las causas de la catástrofe.